Muy contento, muy feliz realmente por lo que se está logrando, por lo que hemos logrado, por lo que hemos logrado en dos viajes, simplemente en dos viajes que hicimos con Marcelo a Buenos Aires, y estos son los resultados, así que muy contento. Así que quiero agradecer al intermediario que es Belén Fernández, y a nuestro presidente, porque hemos tenido este camión a través de Nación, así que contento, yo agradezco a Belén, al presidente, y a Asuntos Municipales de la Nación, por eso lo tenemos, somos únicos, realmente únicos municipios de los 60 que hemos tenido este camión, así que muy contento, muy feliz, y vamos a seguir trabajando para tratar de darle mejor servicio a nuestra comunidad. El hecho de seguir trabajando implica que, si bien este camión es una importante concreción y adquisición, pero todavía falta como para poder suplir las necesidades de toda la comunidad. Así es, así es, realmente cuando yo he entrado acá, ya hace 18, 19 meses, hemos tenido una máquina retroexcavadora, hemos tenido la ambulancia, hemos tenido un camión, un tanque atmosférico, hemos tenido una camioneta medio uso, ahora tenemos este camión, así que vamos reforzando realmente el parque automotor, que verdaderamente no estaba en condiciones, no teníamos parque automotor como para decir, vamos a salir a trabajar y prestarle servicio a nuestra comunidad. Hemos venido trabajando, luchando desde abajo, y cada vez estamos engrosando mal nuestro parque de automotor, y es una gran ventaja para brindarle servicio y toda la necesidad que necesite realmente nuestra comunidad. Y además de las obras que se siguen concretando, el tema de la terminal y algunas otras que están por justamente concretarse. Gracias a Dios, estamos trabajando a conciencia, y bueno, yo agradezco al personal municipal que me está colaborando, y a toda la comunidad, lógicamente, hemos realizado una glorieta, hemos finalizado ya el pórtico, que es un pórtico que no identifica realmente cuando estamos ingresando a un pueblo, así que muy contentos, estamos haciendo cordones cunetas, ahora comenzamos nuevamente con la terminal, y son gestiones municipales que lo hacemos nosotros a través de nuestro municipio, porque hay veces que algunos confunden a la gente, que esto lo he tramitado yo, yo lo he proyectado, todas esas cosas, pero nosotros estamos trabajando, y bueno, y vamos a seguirlo haciendo, por supuesto, porque hay muchas cosas pendientes por seguir haciendo, por seguir trabajando, ¿no?, para el beneficio de nuestra comunidad. Y en medio de todas estas obligaciones y trabajos, hacerse un tiempo para festejar, digo, para festejar a los más pequeños. Así es, así es, vamos a festejar juntamente con los pequeños, yo no soy pequeño, pero voy a compartir con ellos, porque realmente se lo merecen los chicos, así que mañana están todos, todos, todos invitados al complejo municipal, a partir de 15, 16 horas, que vamos a tener juguetitos, vamos a tener peloteros, vamos a tener sorteos, y bueno, lo vamos a pasar bien, por eso quiero que realmente todos los chicos de nuestro pueblo que concurran mañana al complejo municipal, ¿no? vamos a tener un buen 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 Gracias.